Saludos para Gamalia, la reina de los jugos, machay Y la canción que suena Si para ti, mujer mentirosa Tú que me engañabas Ahora vas a pagar, vas a pagarte, lo juro Gamalia hizo 20 camionetas Te lo juro que vas a pagar, amor Te lo juro por mi vida Me obligaste a buscar Refugio en otros brazos Me enseñaste a ver el mundo de otro color Aunque digas que por mi estás sufriendo No mereces el castigo ni perdón A mis noches han ido con el viento Y mis días han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Tiene dueña, tiene dueña ya mi corazón Refugio en otros brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio en otros brazos Refugio en otros brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio en otros brazos Refugio en otros brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio en otros brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio en otros brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio de Amor 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 Yo seré tu amante, mi amor, para ti, mi amor Solo llámame, yo voy por ti, esta noche te hago feliz Yo seré tu amante, un fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón, amor, amor Pégate, 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 pégate Te lo hejito a mi vida, hoy te doy mi corazón Pégate la zúcarico, baile el ojito de mi vida Hoy te doy mi corazón Mira cómo baila Lumi, mira cómo bosan Lumi Mira cómo baila Lumi, Lumi, Lumi Te lo hejito a mi vida, hoy te doy mi corazón Ay, te doy toda mi vida, hoy te doy mi corazón Amante, amante, por detrás y por delante Yo seré tu amante, tu piel inconstante Nunca dejaré que se apaga el fuego en tu corazón Luz que te ilumine, aire que refires Agua triste linda, te acabe siempre tu sed de amor Ay, ay, lo que tenga amor Marino González, como baila Daniela Te doy toda mi vida, hoy te doy mi corazón Ay, te doy toda mi vida, hoy te doy mi corazón Ay, te doy toda mi vida, hoy te doy mi corazón Ay, te doy toda mi vida, hoy te doy mi corazón Y ahora se viene esta canción Costumbres, en la voz de Tony Montana ¿Quién le recibe la voz del maestro? Tony, 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 Tony Montana, díselo Costumbres, de estar a tu lado De besar tus labios, sentir tu cuerpo y rozar tu piel Cuando te acostumbres a lo que no dura Algo que no nace, tú nunca podrás permanecer Lo que no dura es solamente una traición No son los juegos que nos llevan a la traición Dile que este amor, solo una ilusión Dile que este amor, no son los juegos de mala costumbre Dile que este amor, solo una ilusión Dile que este amor, no son los juegos de mala costumbre Dile que este amor Y como dicen las seretoneras Quiere que creer Ya se acabaron, los juegos ya terminaron Ya se acabaron, los juegos ya terminaron Estar a tu lado De besar tus labios, sentir tu cuerpo y rosar tu piel Cuando te acostumbres un pan a lo que no dura Algo que no nace tú nunca podrás verlo crecer Lo que no suele ser la vez de una atracción No son los huevos que nos llevan a la perfección Y no es el sabor, solo la ilusión Y no existe amor, tan solo juego de mala costumbre de un falso amor Y no existe amor, solo la ilusión Y no existe amor, tan solo juego de mala costumbre de un falso amor ¡Echo, coice! ¡Siempre estamos los vasitos arriba! ¿Dónde están los vasos? ¡Arriba los vasos! ¡Déjate, déjate acabar! ¡Los juegos ya terminaron! ¡Ya se acabaron! ¡Los juegos ya terminaron! ¡Ya se acabaron! Los juegos ya terminaron Ya se acabaron Los juegos ya terminaron Ya se acabaron Los juegos ya terminaron Ya se acabaron, 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 los juegos ya terminaron ¡Qué bonito señoras y señores! Y esta canción en la voz del maestro, en la voz de Tony Montana Para todos los que están lindas que sigan con nosotros